Estoy aquí disfrutando de una tarde muy soleada, pero con mucho viento como pueden observar, agradable y parece que hay lluvia, está como bastante nublado, pero aquí andamos disfrutando esta tarde de este día que es de holiday. Estoy disfrutando de la naturaleza, está muy bonita para todos, vean este video, les va a encantar, saluditos, chao. Me vine al Parque de las Flores a disfrutar de una tarde muy bonita, observar la naturaleza de esta tarde que está muy hermosa. Gracias. 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 Vean cómo está bien reverdecido, fresco. Gracias. 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 Es que la primavera es hermosa, es linda, donde podemos disfrutar del jardín, de los arroyos. Gracias. 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 Están comenzando la primavera, pero... se ven bonitos aún así como están. Les rosa rojas para mi son las favoritas.